En 1941, el Tercer Reich de Hitler lanzó la Operación Barbarroja para conquistar la Unión Soviética, creyendo que dominar Rusia sería rápido y sencillo, como la conquista de Francia. La ofensiva alemana se dividió en tres frentes, norte hacia Leningrado, centro hacia Moscú y sur hacia Ucrania. Sin embargo, errores estratégicos, como dividir las fuerzas y subestimar el clima y la resistencia soviética, llevaron al fracaso, según señala Nash en el J-Graphic. A pesar de avances iniciales y capturas masivas, la dura resistencia soviética y las condiciones invernales detuvieron a los alemanes, culminando en la Batalla de Moscú, donde el contraataque soviético y el invierno impidieron la victoria nazi.